Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Rayo de Luz. En este canal podemos ver que ellos hacen vídeos sobre su día a día, donde su principal objetivo es proporcionar herramientas de trabajo a las personas que más lo necesiten. Ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 20 mil 900 suscriptores. Ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en youtube y luego iremos a la página de SociaBlade donde nos dieron aproximado de lo que podrían estar ganando al mes, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 16 horas que tiene 3 mil 413 vistas. El segundo hace 21 horas que tiene 34 mil 260 vistas. Y el tercero fue subido hace un día que tiene 14 mil 918 vistas. Se puede ver que tienen visualizaciones muy buenas, que suben vídeos semanales y sobre todo se ve que les gusta grabar vídeos para youtube. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace 10 meses, y se notaba que desde sus inicios ya iban teniendo buenas vistas como las tienen al día de hoy. Y espero que siempre los pueden apoyar para que sigan creciendo súper súper rápido por acá en youtube. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de SociaBlade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ellos tienen 412 videos subidos, 20 mil 800 suscriptores, más de 9 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su país es eeuu y su canal fue creado el 2 de diciembre del año 2020. Por este cuadrito de acá dice que está en el puesto número 144 mil 549 en el ranking de su país eeuu. Por este lado dice que tienen 1700 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 10.5%. Al mes podrían estar ganando desde 322 dólares hasta 5100 dólares. Al año podrían estar ganando desde 3900 dólares hasta 61 mil 800 dólares. Y por último este cuadrito va acá arriba dice que han tenido un millón 287 mil vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 3.1%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo aún más rápido y que ustedes siempre los sigan apoyando y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ellos han tenido más de 57 suscriptores, más de 42 mil vistas y que con eso podrían estar ganando desde 11 dólares hasta 172 dólares. Semanal en promedio han tenido más de 399 suscriptores, más de 300 mil vistas y que con eso podrían estar ganando desde 75 dólares hasta 1200 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días han tenido más de 1000 suscriptores, más de un millón de vistas y que con eso podrían estar ganando desde 322 dólares hasta 5100 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 1 millón 287 mil. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1000 porque entre 1000 porque YouTube paga por cada 1000 visualizaciones. Le damos en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que dividirlo entre 2 porque entre 2 porque no todas las vistas son monetizadas. Le damos en igual y el resultado que nos está apareciendo por acá hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de ganar su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto podrían estar ganando ellos al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 1.930 dólares. Ahora si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. y dentro de ello debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 9.347.585 Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 14.021 dólares Realmente estos dos montos son unas cantidades muy muy buenas espero que siempre les siga yendo mucho mejor y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando mucho más para que ellos sigan creciendo súper súper rápido por acá en YouTube También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal y recuerden que eso que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione Si se les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores Eso ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho estante como yo disfrute de grabarlo No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, den notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre a qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video Nos vemos, hasta la próxima Bye bye